Durante este año la aprobación de proyectos mineros por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ha registrado un incremento de 20%, superando los 3.800 millones de dólares al periodo 2019. El incremento de la aprobación también ha tenido un impacto en la proyección de empleo. En septiembre de 2019 se proyectaban 68.379 empleos, mientras que este año la cifra ha aumentado 84.311 puestos de trabajo. Antofagasta, la región con el mayor número de proyectos mineros con aprobación ambiental, contemplando 25 iniciativas por casi 12.000 millones de dólares, en donde destaca el desarrollo de minera Sentinela de AMSA, que involucra una inversión de 4.350 millones de dólares, el proyecto RT Sulfuros de la División Romero Tomis de Codelco y Sierra Gorda con una inversión de 2.000 millones de dólares. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.